El 18 de junio, el servicio de pago YouTube Premium, llegó por fin a España, junto al servicio de música en streaming YouTube Music. Con un pequeño catálogo con series como Cobra Kai, que recupera el espíritu de la mítica Karate Kid, o Impulse, ubicada en el universo de la película Jumper, la plataforma ya prepara nuevas ofertas de cara al futuro. Aosomenes, productora de ficciones como La Consejera, es la encargada de producir una comedia con episodios de media hora para YouTube Premium. La ficción estará protagonizada por Tenia Intriago, la U. Una producción que contará con un total de seis episodios, en los que las esperanzas, sueños y, sobre todo, miedos de las protagonistas quedarán expuestos. Con el título provisional CAR. Además, aunque su producción comenzó el 24 de junio, todavía no ha sido confirmada su fecha de emisión. La plataforma de pago de YouTube ha lanzado a mediados de junio dos programas de producción propia. Pesidemen Show, un formato de desafíos presentados por YouTubers, y F2FindingFotby, un programa que anda a la búsqueda de nuevos talentos del fútbol. Dado que el servicio de YouTube Premium tardará un tiempo en alcanzar un amplio número de países, la empresa ha optado por lanzar sus series y formatos a través de sus canales hasta que, en verano de 2018, estén disponibles a través de su plataforma de pago. ¡Gracias!